lo perdonó y retomaron la relación como si nada hubiera pasado hay muchas opiniones o hay personas que puedan compartir hoy te vamos a enseñar como no tropezar de nuevo con la misma piedra y menos caer en esa telaraña paulita arias parece no haber aprendido nada y es que nuevamente fue vista con su ex pareja el jugador eduardo rabanal luego de haber terminado por el décima vez como se recuerda en septiembre del 2021 esta parejita estuvo en el ojo de la tormenta luego que el jugador fuera visto en una situación cariñosa con la mamá de su hijo mientras paula estaba de viaje por lo que al toque sacó un comunicado ante los hechos difundidos en medios de comunicación quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación con el señor eduardo rabanal pese a ello la salsera líder de son tentación lo perdonó y retomaron la relación como si nada hubiera pasado hay muchas opiniones o hay personas que puedan compartir que puedan juzgar que puedan darme una opinión o puedan aconsejarme las decisiones los personajes y este la que estamos pasando y viviendo somos nosotros mismos los protagonistas lamentablemente aquí si uno sale contesta habla o aclara se hace un circo y esa persona yo no soy incluso en noviembre del año pasado eduardo se animó a pedirle la mano en un evento que él organizó sin embargo a inicios de este año el jugador sacó un comunicado confirmando definitivamente el fin de la relación pero que habrá pasado para que paula retome esa relación que floro le habrán metido debería ser caso al dicho figurita repetida no llena el álbum no 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 por favor no 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 por la hora pero hay una cosa es verdad lo que dice brunela págula arias que la vemos en su mejor momento profesional está está bella está bella en su mejor momento físico está pero saben quién nos puede responder por qué paula regresó con eduardo rabanal saben quién no 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 tampoco así a cada rato para otro pensando con la misma piedra no sí te voy a contar este yane doctora le voy a contar por qué regresaba tanto con el mero loco eso ah por qué por qué regresaba cada rato con el mero loco cuando me adornaba la cabeza por qué sabes qué me llevaba una joyería y me decía ya escúchate la foto qué cosa o sea está diciendo que ponerme los cachos para perdonarte tengo que comprar me van a comprar una suci cuernos cacho soy yo entonces yo le dije mira le dije así sácame la vuelta cada rato para tener una joyería no con suci con suci voy a hacer mi doctorado definitivamente no no lo que está diciendo suci es una realidad tal vez no ella lo está diciendo claro una manera chistosa cosa cómica pero es una realidad que le puede pasar a muchas señores en casa claro pero es un arma de doble filo ojo porque de repente por buscar las cosas materiales también te expones emocionalmente porque las emociones se pueden encender en cualquier momento de un momento a otro y cuando enganchas emocionalmente ahí viene tú significa entonces que si a cambio de cuerno te dan joyita no lo aceptes pero si fuera al revés doctor pero que le va a dar rabanal pues como que no por eso no si fuera al revés es la mujer la que propone de repente obsequios lujosos obsequios costosos y el hombre vuelve por la vida de bienestar que tiene con ella pero es lo mismo en realidad es lo mismo en este caso en este caso me parece que Eduardo Rabanal ya no está jugando creo ya no está jugando o sea quien no tiene dinero ¿crees eso? jugando a qué lo que nos dice Brunel es que es amor al porcino no 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 eso no ha dicho no cuidado con eso señor Yanet claro eso es porque dice que Eduardo Rabanal no está trabajando entonces es amor a él muy bien pero he trabajado con ella siempre